Bien, por favor acceden sus cámaras para poder verlos y además activen su micrófono porque voy a pasar lista, ¿bien? Entonces, Mayola, ¿está? ¿Me llamo Mayola? Sí, presente. Aquí estoy. Aquí estoy presente. Mayola. Sí. Luz, rodillas. Luz. Carla Zafira. Presente. Licenciada. Hola, hola, presente. No les escucho, yo no les escucho nada. Carla, ¿tú estás ahí o no? Estoy, licenciada, está activado mi micrófono. Hola, le dicen, ¿a mí me escucha? No, no escucho nada. Entonces, debe ser un tema. ¿Licen, me escucha? No. No, creo que no nos escucha ninguno. ¿Será tema del micrófono o de la señal? De la auricular, tal vez. No, de la auricular. A ver, ahí, ahí, ahí le escucho. A ver, hablen, por favor. No me escucha. Ahí sí, ya. ¿Ahora sí, Lissan? Sí, sí, ahora sí. Ya, menos mal, me estaba asustando. Ya, entonces, ¿Mayola está o no está? Sí, presente. Ok. Luz, ¿todo bien, Lillera? ¿Carla, Safira? Presente. Ya. ¿Marco? Sí, presente. Perdón, antes de que continúe, en la anterior clase yo me incorporé el rato que usted llamó mi nombre y había llamado a la lista. Ya, pero Carla, no me dijiste nada al final de la lista, al final de la clase. Ay, no, no quería interrumpir, pero estuve ahí. Ya, déjame, déjame ver, ya, porque yo tengo que mandarle listas semanales, entonces ya, a ver, ¿Melissa Fini? Presente. ¿Tenía la poma? Presente, licenciada. Claudia Quiroga. Claudia. Claudia. Liz Quitón. Liz. Andrea Suárez. Presente. Andrea, prende tu cámara, por favor. Yanet Taboada. Yanet. Jacqueline Valdivia. Presente. Ya. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Paola Villegas. Presente. Ya, ya, y José, García, José. Y creo que, eh, Luz, Luz, está, ¿verdad? Presente, licenciada. Hola, Luz. Ya, ahí estamos. Entonces, Claudia Quiroga, todavía no llega. Liz Quitón tampoco, y Yanet Taboada tampoco. ¿Ya? Claudia Quiroga, sí, soy yo, licenciada. Buenas noches. Claudia. Hola, hola. Ya, ahí estamos. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora un poco, eh, quiero que hagamos un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, Daniela Poma, Daniela, me gustaría que tú nos dieras como alguna síntesis de lo que vimos en la clase anterior. Sí, Luz, perdón. Sí, Luz, perdón, no activa el micrófono, me va a disculpar. Ok, ok, ok. Buenas noches, compañero, sí, buenas noches, compañeros, bueno, viendo la anterior clase, hemos tratado de, bueno, ver a aquellas partes de lo que es el talento humano, si estamos realmente actualizados, ¿no? Bueno, las empresas están actualizadas hasta ahora como avanzando a querer actualizarse con, ya sea con la interacción que se está haciendo, porque antes había, bueno, sigue habiendo incluso mucha burocracia hasta ahora, pero ya poco a poco cada empresa y cada institución igual y el área de recursos humanos está tratando. Bueno, de hacer algo diferente, ¿no? Avanzar, actualizarse para que ya lo que había antes vaya mejorando lo que es ahora. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Marco, ¿tú podrías aportar algo más? Sí, claro. Bueno, lo que más me había llamado la atención de la última clase era esto de los stakeholders, lo que son los internos, los externos, las personas que vienen siendo afectadas por la organización. Tanto dentro de una misma empresa como también desde afuera. Al mismo tiempo, ¿no? También el tema de los grupos formales e informales que se forman a partir de la empresa como también pueden ser externos, ¿no? Entonces, era bien interesante poder ver la dinámica de estos grupos, cómo se reúnen por afinidad y cuál es el aporte a la empresa. Perfecto, muchas gracias, Marco. Carla, Sofira, Carla, ¿puedes aportar algo más? Bueno, hablando de los grupos de influencia en la organización, eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Porque es una realidad cómo se reúnen grupos por afinidad. Y incluso ponía el ejemplo de que si un grupo de la entidad se reúne para hacer deporte o para hacer un tecito, todo eso influye dentro de la entidad. Porque son grupos que se reúnen por afinidad y muchas veces afectan mucho en el clima laboral, en la entidad, ¿no? Esos grupos informales que no están establecidos, digamos, en el reglamento, tienen una influencia fuerte en el clima laboral, influyen de manera directa en muchas cosas de la entidad. ¿Hay alguien más que se nos haya escapado, alguien más que quiera aportar, alguna idea? Claro, yo quería aportar, ¿no? Tienen un rol estratégico de recursos humanos, tienen que venir siempre con la estrategia y con los objetivos de la empresa, con misión, misión. Y que también creo que algo muy importante debe resaltar el liderazgo en el momento de implementar esta estrategia en el granjo de las personas. Liderazgo del área, más que todo. Ya, muy bien. Sí, sobre todo en el ámbito estratégico. ¿Alguien más? ¿Paola? Bueno, yo me voy más a las dificultades para que se desarrolle una gestión estratégica en una entidad. Bueno, que se supone que debe existir un método, una línea como base para desarrollar las estrategias en una entidad. Después, de tener una estrategia para poderla ejecutar, ¿no? En la entidad es muy importante hacer de lado las dificultades y afianzar las estrategias para poder desarrollar los recursos humanos y poder desarrollar los objetivos en una entidad. Y tomando un poco lo que dice Paola, recordemos que vimos una cifra. Dijimos que del 100% solo un 10% ya llega a desarrollar su estrategia. Y dentro de ese 10%, solo un 1% logra desarrollarla con éxito. Ya, entonces, son conceptos que no los manejamos, pero que es importantísimo tenerlo en cuenta para poder desarrollar una buena gestión en el ámbito de recursos humanos. Ya, vamos a compartir pantalla ahora para que veamos un poco el tema de hoy, ya que ya tiene que ver netamente con los modelos de gestión de recursos humanos. Ya, veíamos en la clase anterior el tema específicamente de la estrategia de recursos humanos y los grupos que estaban incorporados dentro de una institución. Como muy bien decía Marco, estos grupos formales, informales, los stakeholders, que son estos grupos que generan presión al interior de la institución y que en diversos medios, digamos, pueden, de ellos a veces depende el éxito o el fracaso de una, digamos, institución. Ya, ahora lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con directa relación con los modelos de gestión de recursos humanos. Ya, existe un abanico enorme frente a la cantidad de modelos de recursos humanos. Si bien yo les decía que esta es una, digamos, una disciplina nueva, ya, se ha teorizado mucho al respecto. Entonces, si nosotros nos vamos a buscar modelos, vamos a encontrar por lo menos, no sé, 50 o 100 por lo bajo, digamos, si cubriamos distintos tipos de modelos. Ya, por lo tanto, más que ver modelos en específico, aunque si vamos a tomar algunos, lo que quiero que vean es en qué consiste un modelo de gestión de recursos humanos, para qué se ocupa, ya, y que en el fondo, cómo yo puedo seleccionar el mejor modelo de recursos humanos para la institución en la que yo voy a desempeñar. Ya, bueno, ustedes además esto después lo van a profundizar, digamos, más adelante con otros, digamos, módulos. Ya, pero por ahora, como la idea de este módulo, eso es entregar como un abanico completo, más o menos, de la gran mayoría de los temas que vamos a ver. Entonces, un poco, vamos a dar una panorámica frente a esto, ¿ya? Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, es que si quieres que algo pase, entonces ve y hazlo, porque la única cosa que cae del cielo es la lluvia, ¿ya? Si nosotros no hacemos nada, ya obviamente que nada va a pasar, ¿ya? Cuando hacemos algo, obviamente que corremos el riesgo de fracasar, ese es uno de los factores de lo que estamos haciendo, pero por lo menos ya en el proceso ya aprendimos, ya lo realizamos, ya podemos ser parte de ese 90% que no aplica ningún tipo de estrategia, o podemos ser parte de ese 10% que sí aplica la estrategia, pero que fracasa, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, pero ya el hecho del ensayo y el error de haberla realizado, haberla aplicado a nosotros nos permite un poco evaluar y viendo en qué nos equivocamos y cómo debiésemos aplicarla en una segunda oportunidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es la gestión o cómo entendemos la gestión, ya? La gestión es el proceso por el cual, de forma individual o colectiva, se manejan o administran estratégicamente los recursos existentes y potenciales de una organización. O sea, el gestionar, cuando nosotros gestionamos, lo que siempre hacemos es gestionar recursos, manejamos recursos, ¿ya? Tanto los recursos que están como los recursos venideros, ¿ya? Y obviamente, ¿para qué manejamos estos recursos? Porque lo que nos interesa es alcanzar los objetivos de la organización. Ya habíamos hablado de estos objetivos estratégicos, pero habíamos hablado también de estos objetivos a mediano plazo, que tienen que ver con la misión, y a largo plazo, que tienen que ver con la misión. Entonces, nosotros administramos esto para lograr los objetivos, y para ello creamos condiciones, construimos escenarios adecuados, proveemos capacidades e instrumentos de equipo de trabajo para que estos objetivos sean alcanzados. Entonces, gestionar significa, en cierta medida, administrar recursos. Pero, ¿para qué? Para lograr los objetivos necesarios. Entonces, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación. Aquí les puse el modelo del COVID para que no se nos olvide más la definición del modelo, ¿ya? Pero un modelo es una representación de un objeto, sistema, idea, de una forma diferente de la entidad misma. O sea, acá no tengo el COVID, no tengo la célula del COVID, lo que tengo es un modelo de la célula, ¿vale? Es decir, una representación abstracta o simbólica, pero que tiene las propiedades dominantes de ese síndrome. ¿Se entiende? Entonces, es una réplica exacta, pero sin embargo, o abstracta, pero que tiene las propiedades de lo que nosotros queremos ver, ¿ya? Por lo tanto, hay dos datos que son sumamente significativos cuando vemos un modelo, ¿ya? O sea, ¿qué es qué? Se habla de un modelo de gestión como un marco de integración de diversas actividades relacionadas con los recursos humanos. Y cuando hablamos del marco, estamos hablando del marco, por ejemplo, cuando vemos un marco de una puerta. ¿Qué es un marco? El marco es lo que encierra a la puerta, ¿se entiende, no? O sea, es lo que te limita a la puerta con, por ejemplo, la pared, o a la ventana con la pared, ¿se entiende? Entonces, el marco es una delimitación de algo, ¿ya? Y por otro lado, es importante tener en cuenta que estos modelos de gestión de recursos humanos también otorgan sinergia a la organización, ¿ya? Y que, en alguna medida, al darle esta sinergia a cada uno de los elementos que están integrados dentro de la organización. Sinergia significa movimiento, ya le da un movimiento a los elementos que están compuestos dentro, digamos, de este marco global. Un modelo de gestión de recursos humanos es el modelo que habíamos visto de Ulrich. ¿Ya? Ulrich nos habla, y lo hemos dicho varias veces, de este modelo de roles en donde el recurso humano, por una parte, es un socio estratégico de la empresa, porque genera o desarrolla la gestión estratégica de recursos humanos para que la empresa logre alcanzar su objetivo, y bajo ese concepto, digamos, verdaderamente gestión de recursos humanos actúa como un verdadero liderazgo dentro de la empresa, o genera liderazgo dentro de la empresa. Es un agente de cambio, ¿ya? Porque, en el fondo, sin ser, está dentro de la gestión cultural y quiere transformar esa cultura, ¿ya? Al aplicar nuevas estrategias, al desarrollar nuevas, digamos, nuevos planes de negocio, al establecer nuevos objetivos, etcétera. Es un experto técnico, porque, obviamente, tiene que administrar todos los subsistemas de recursos humanos. Nosotros hemos visto que en recursos humanos estamos hablando de que tiene que estar a cargo de, por ejemplo, las contrataciones, que tiene que estar a cargo de sueldo, que tiene que estar a cargo de el tema de ascensión, digamos, si quiero acceder a otro puesto, que está a cargo de los repitamientos. O sea, administra todos esos subsistemas que forman parte de recursos humanos. Y, por otra parte, también es un administrador de roles en términos de que es un relacionador. Generalmente, es una especie de relacionador público entre estos grupos que decíamos, tanto formales como informales, entre los stakeholders, entre cada uno de los grupos que conforman la organización y, efectivamente, digamos, los dueños de la organización, o bien los accionistas de la organización, o bien la gerencia de la organización. Entonces, por eso es que hablamos que él es un relacionador, o que Bullrich plantea, digamos, estos cuatro roles estratégicos del modelo de gestión de recursos humanos. ¿Qué entiende Bullrich, entonces, por socioestratégicos? Poder traducir la estructura organizacional en una acción, ¿ya? Ya habíamos dicho que, sí, nada pasa porque sí, digamos, ni nada cae en el cielo, todo sucede porque hemos gestado, ¿ya? las condiciones para que eso suceda, ¿ya? Este socioestratégico tiene que alentar a las distintas jefaturas a compartir la responsabilidad de lo que significa recursos humanos, la gestión de recursos humanos. Todos tienen que estar enterados de qué estamos haciendo. Debe alinear las prácticas con los objetivos, no pueden ir los objetivos por un lado y las prácticas por otro. Debe hacer efectivos diagnósticos de la organización, de que es sumamente importante, digamos, qué tipo de diagnóstico vamos a hacer, vamos a hacer un FOA, vamos a hacer una cadena de valor, qué tipo de cadena de valor vamos a hacer para poder alinear nuestras prácticas y nuestros objetivos. Debe fijar prioridades para la conclusión de iniciativas haciendo el correspondiente seguimiento, o sea, no me sirve de nada aplicar una práctica si yo no la evalúo, ¿ya? El seguimiento es parte de la evaluación de cualquier, digamos, estrategia que yo decía, desarrollar. ¿Qué significa que sea un ¿Qué significa que sea un experto técnico? ¿Ya? Claramente, Recurso Humano va a mejorar los procesos de creación de métodos autónomos. Al hacer estas evaluaciones constantes, cada vez que se desarrollen estas evaluaciones se va a ir mejorando, ¿ya? y por lo tanto va a tener que revelar cuáles son las falencias y las deficiencias que existen al exterior de la organización. Debe cuestionar aquellos supuestos básicos, por ejemplo, no sé, nosotros pensamos en la cadena de valor de Ford. Probablemente, ¿ya? Y dicen por ahí que Toyota o Toyota en algún momento viajara en Estados Unidos para poder ver, digamos, cómo funcionaba la cadena de valor y se dieron cuenta de ciertas irregularidades que tenía la cadena, perdón, no la cadena de valor, la cadena de montaje y perfeccionaron el sistema. Entonces, debemos cuestionar los supuestos básicos, ¿ya? Debemos definir procesos a rediseñar, ¿ya? Crear modelos de cómo el deber ser, o sea, cómo esto en realidad debiese desarrollarse, cómo debiese implementarse, de medir los impactos en la organización, o sea, si yo cambio el sistema de reclutamiento tradicional que tiene que ver con, no sé, con lo que solemos llamar, qué sé yo, la muñeca, ¿ya? Y lo cambiamos por un método de reclutamiento en torno de buscar dentro del mercado o dentro de, inclusive, la competencia, los mejores, digamos, cuadros para distintos puestos, bueno, esa es una forma de cambiar, digamos, netamente nuestro sistema de reclutamiento. Ahora, ¿cómo eso va a impactar dentro del mismo personal? ¿Cuál puede ser el impacto que ese cambio que yo estoy haciendo genera dentro del personal? ¿Puede haber mayor desmotivación? Claro que sí, porque me pueden decir que estamos buscando gente desde fuera. Puede incentivar a algunos a tomar desafíos más fuertes porque en el fondo van a decir, bueno, si están buscando gente de fuera, quizás yo tengo que replantearme, me pondré a estudiar, trabajar de otra manera, no sé. Entonces, pero es el que medirlo, yo no puedo, digamos, solamente quedarme con la sensación de lo que puede ser, sino que tiene que haber una medición. tengo que aplicar metodologías de evaluación cualitativa que me permita medir el impacto de cada una de las medidas que supuestamente estamos tomando. es un relacionador con los empleados y ya habíamos dicho que él siempre funciona como un cuadro de mediación entre, digamos, la gerencia y los empleados y los distintos grupos, digamos, que existen al interior de la misma organización. Por lo tanto, cumple una labor de intermediario, debe encontrar equilibrio entre las demandas de estos grupos y los recursos que se tienen, digamos, porque generalmente estos grupos pueden tener una serie de demandas, pero los recursos son escasos, y eso es una máxima de Adam Smith, ya, las necesidades son infinitas, ya, pero los recursos son escasos. Entonces, debe ser confiable, sensible y creativo, o sea, debe tratar de mantener una relación simétrica, ya, con los empleados, con los grupos, y no una relación asimétrica, porque las relaciones asimétricas generalmente generan, digamos, cierta suplicacia dentro de los trabajadores, debe escuchar y respetar a los trabajadores, expresar las opiniones de los trabajadores en las reuniones de los directivos con lealtad y conversar, ¿sí entiendes? No inventar historias ni ser muy, digamos, un poco como sensible ante yo sentí esto, yo percibí esto, porque la percepción es sumamente relativa. Y, bueno, habíamos dicho ya que debe aminorar esta asimetría, o sea, esta diferencia de poder, ¿ya? Y llevar una relación mucho más simétrica que dé mayor confianza entre los trabajadores. ¿Y por qué decimos que es un agente de cambio? Porque, primero, debe hacer cambios de proceso, lo que ya conversábamos, debe haber una modificación en el trabajo, en lo que se hace, debe haber un cambio en la cultura, ¿ya? En la cultura organizacional. Por lo tanto, si debe haber un cambio en la cultura organizacional, ¿ya? Este agente de cambio es el primero que debe tener en cuenta, digamos, esta idea. entonces, este agente de cambio debe estar implicado en el diagnóstico, decíamos, poda, cadena de valores, etcétera, y en la clasificación de los problemas, en la identificación de las acciones que vamos a tomar, en las recomendaciones que este agente de cambio tiene que tiene que dar, ¿ya? y por lo tanto, todos sabemos que el ser humano es resistente al cambio, lo hemos dicho muchas veces, ya dentro de una opinión, a nosotros no nos gustan mucho los cambios, no nos gustan mucho los cambios, por lo tanto, este agente de cambio, si es un verdadero agente de cambio, tiene que generar confianza dentro de los grupos, dentro de la organización, porque si no, va a haber mucha resistencia a cualquiera de las medidas que él quiera adoptar, ¿ya? Entonces, aquí hay que entender tres conceptos que son sumamente importantes, que tienen que ver con qué son las prácticas, qué son las políticas, qué son las prácticas de recursos humanos, qué son las políticas de recursos humanos y qué es un modelo de gestión de recursos humanos, ¿ya? Entonces, las prácticas son acciones concretas que persiguen logros y resultados específicos, ¿ya? O sea, yo desarrollo una acción de contratación, de, qué sé yo, mejoramiento laboral, de capacitación, o sea, esa es una acción. ¿Qué son las políticas de recursos humanos? Son programas dirigidos a los empleados que terminan incidiendo en las elecciones de las prácticas de recursos humanos. yo quiero hacer un programa de reclutamiento, yo quiero hacer un programa de capacitación que tenga que ver con tiempo, que tenga que ver con evaluación, que tenga que ver con mejoras en la calidad de los productos, etcétera. Y que es un modelo, ya, es un conjunto de relaciones establecidas entre elementos de la realidad para lograr una mejor comprensión de los mismos. Estos modelos integran diferentes políticas y prácticas, o sea, dentro de un modelo yo voy a encontrar una serie de prácticas que yo desarrollo día a día, ya, constantemente en el ámbito de recursos humanos, pero también una serie de políticas, ya, que yo quiero implementar para lograr este objetivo global de la organización. Entonces, este concepto es muy importante tenerlo claro. ¿Qué entiendo por práctica? ¿Qué entiendo por política? ¿Qué entiendo por modelo? ¿Ya? De gestión de recursos humanos. Algunas prácticas del benchmarking, que es un concepto muy usado en el ámbito de recursos humanos y que tiene que ver con la medida de calidad. ¿Ya? Nosotros veíamos en clases anteriores lo que marcaba la diferencia en términos de competencia, ¿Ya? Que era, digamos, capital intelectual, que en el fondo digamos es lo que nadie más puede hacer. ¿Ya? Y otro concepto muy importante dentro de las organizaciones hoy en día es este best marking, que tiene que ver con nuestra medida de calidad. ¿Ya? Que tiene que ver esto con un proceso continuo mediante el cual evaluamos y medimos los productos, servicios y procesos con el objetivo siempre de comparar una marca con otra. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablábamos de competitividad? O sea, ¿qué tan competitivo soy? ¿Ya? Con los otros que están en igualdad de condiciones comunes. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ir midiendo y tengo que ir comparando esta marca con otras que están de obtener así las mejores prácticas del sector para lograr esta diferencia competitiva. ¿Ya? Y por lo tanto se pretende conseguir la máxima competitividad posible. ¿Ya? Permite detectar cuáles son las mejores prácticas en cuanto a la gestión de personas. ¿Ya? Esta medida de calidad sirve de punto de inicio para comparar y medir identificando errores y es cierto, o sea, me comparo, si yo soy un canal de televisión, me comparo con otros canales de televisión que están en igualdad de condiciones. ¿Ya? Y voy viendo qué prácticas estoy mejor y en qué prácticas estoy más mal. ¿Ya? Dónde tengo alto, dónde tengo más bajo. ¿Ya? Requiere medir toda la información interna y externa para comparar similitud y diferencia y determinar qué objetivos queremos lograr. ¿Ya? También esta medida de calidad o benchmarking me ayuda mucho a la sistematización del trabajo. ordeno el trabajo, organizo el trabajo. ¿Ya? Antes de desarrollar o implementar nuevos proyectos o nuevas prácticas o cambiar ciertas políticas, debemos realizar siempre un benchmark. Porque eso nos permite conseguir una mejor planificación. ¿Ya? Aquí no hay que inventar la pólvora. Si hay alguien que lo está haciendo bien y que tiene una política de, no sé, de contratación sumamente interesante y que le da buenos frutos, entonces, bueno, yo comparo mi política de contratación y veo qué cosas le puedo agregar, qué cosas no le puedo agregar. Veo también si otras empresas han implementado esa misma medida de contratación y se han, digamos, han fracasado. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el benchmarking siempre tiene que ver con qué está pasando con los otros ¿Ya? Que, que en igualdad de condición ¿Ya? Y también incentiva mucho el trabajo en equipo. Todos los miembros de la organización deben colaborar con la finalidad de conseguir obtener la mayor información posible sobre cómo trabajamos y cómo desarrollamos nuestros productos y servicios. Y solo así podemos conseguir mejorar. Si nosotros no nos medimos, si no medimos nuestra calidad de servicio en atención al cliente en, digamos, el trabajo ¿Ya? ¿Cuál es la calidad de nuestro trabajo? Si efectivamente nuestro trabajo es reconocido por otros o no. Somos una empresa reconocida por el servicio, somos una empresa reconocida por la calidad del producto, somos una empresa reconocida solo por el precio del producto, ¿Ya? Entonces, eso un poco es la medida de calidad. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas para recursos humanos de realizar esta medición de calidad? ¿Ya? Analizar cuál es la situación actual de los empleados en la empresa. ¿Ya? Nos permite también conocer todas las interconexiones existentes entre los diferentes departamentos de la organización. Reforza los vínculos entre todos los miembros de la organización y fomenta el compromiso. Revisa todos nuestros procesos y prácticas para evaluar individual y grupalmente a todo el equipo. descubren nuevas técnicas y modelos innovadores para liderar el campo. Entonces, cabe destacar que esta práctica puede llevarse a cabo en paralelo a otras técnicas innovadoras especializadas en la gestión de las personas de una organización. Y ahí se utiliza, por ejemplo, el rendo marketing basado en la conquista de alquiler interno, ya que es sumamente importante, o el employer branding basado en atraer nuevos talentos y retener a los mejores empleados. ¿Ya? Lo que en otras palabras también se suele llamar como la grúa, que significa ir sacando de otros que están cerca mío, digamos, que hacen exactamente lo mismo y atraer a esos talentos a la organización. Entonces, todas estas prácticas son prácticas sumamente utilizadas, requeridas, ya, dentro de la organización. ¿Qué nos genera utilizar estas prácticas de mejora de la calidad? Nos ayuda en el compromiso, en los valores, en la visión, en la inclusión, en el respeto, en el clima lateral, en el estímulo, o sea, nos ayuda a mejorar la institución. ¿Ya? Y por eso yo hago una planeación en términos de cuáles son los objetivos que iba a lograr, por ejemplo, esto es un ejemplo, dentro de las redes sociales y voy colocando cuáles son los elementos fundamentales. ¿Ya? Me gustaría un poco que conversáramos hasta aquí, ya, por favor, prendan sus cámaras, ¿ya? ¿Dudas, preguntas o alguien que quiera aportar al respecto? Dicen, aquí en la escuela de, basado en atraer nuevos talentos, también estaríamos hablando del headhunting. Exacto, exacto, es lo mismo. es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y bueno, y en esos casos se ha dado siempre, ¿no?, que como recurso humano a veces nosotros tratamos de traer el mejor talento, nosotros hacemos una gestión del reclutamiento para traer un buen candidato, y bueno, la gerencia o el área donde están ingresando no saben explotarlo y al final a los tres meses dicen, no, no me sirve, ¿no? Exacto, exacto. Creo que ahí debe existir una comunicación real de cómo es el área y qué es lo que quieren, ¿no?, para que no existan esos inconvenientes, porque a veces, bueno, a mí me ha pasado, en un caso, que hemos sacado personas de otro puesto ofreciéndole mejores condiciones para un lugar donde, donde de acuerdo a todas las evaluaciones y todo, dijimos, esta es la persona idónea, la más capacitada, estuvo algo de seis meses y al final dijeron, gente, no, no me sirve, se vaya. Claro, claro, claro. Y ahí perdemos, digamos, nuestra ventaja competitiva, vuelvo a insistir, porque hoy en día ya hemos visto que el 60% del capital de una empresa tiene que ver con el valor intelectual, digamos, con el conocimiento, con las prácticas, con el capital intelectual que la gente nos trae, digamos, y que eso no tiene un precio específico, digamos, sino que ese es el precio específico de eso está en que nosotros con ese capital intelectual podemos marcar la diferencia como empresa o institución. Entonces, si no lo tenemos, hoy en día las ideas se pagan y se pagan muy bien, no tanto en Bolivia, pero en general, digamos, sí, el capital intelectual y las ideas son fundamentales, ¿ya? Yo creo que poco a poco las empresas en Bolivia van a ir, digamos, cada vez entendiendo mucho más eso y yo creo que con el tema de la pandemia ese ritmo se ha acelerado a mí. ¿Alguien más que quiere aportar? yo quería aportar también usted decía que mucha gente tiene miedo al cambio, efectivamente, creo que muchas personas, casi todos tenemos miedo al cambio, tal vez a errar y que por eso nos llame la atención o dar una idea equivocada posiblemente, yo creo que a todos nos falta solamente es un toque de confianza que tenemos, es un toque y lo hacemos y a veces mejoramos mucho las reglas, los objetivos, etcétera. Hoy en día yo veo que hay gente como usted decía en las primeras clases que son más osados, más arriesgados, gente joven que ya no tiene miedo ni a cambiar de trabajo ni a cambiar de opiniones, son ya más lanzados como decimos, ¿no? Pero yo creo que es todo, todo, todo se basa en un tema de confianza entre la entidad, las reglas que nos puedan que nos puedan dar ese empujoncito para poder hacer el cambio cada uno en su entidad, ¿no? No, claramente, todavía, claramente, absolutamente de acuerdo contigo. ¿Lush? ¿Lush? Dice, yo quería comentar acerca de Sí. ¿Lush? No te escuchamos bien. Muchas empresas o públicas como es el hecho de que uno se esfuerce en capacitar bueno. Lush, Lush, voy a darle la palabra a Marco a ver si se mejora tu señal porque no te escuchamos bien, ¿ya? ¿Marco? Sí, yo tenía una pequeña duda, me ha llamado la atención eso del modelo de Ulrich con esto de la gente de cambio, ¿cada cuánto tiempo cree que es recomendable realizar, digamos, una reingeniería o un análisis FODA sobre los procesos que se llevan en recursos humanos para poder, digamos, mejorar, evolucionar? Bueno, el análisis que se utiliza lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No es propiamente tal un FODA, ¿ya? En las instituciones en general hoy en día ese FODA se ha traducido con lo que se suele llamar la cadena de valor, que surge a partir del FODA en todo caso, ¿ah? O sea, desde ahí están sus orígenes, ¿ya? Pero en el FODA, digamos, bueno, lo vamos a ver, tiene algunas complicaciones para aplicar, entonces por eso se trabaja mucho más en la cadena de valor. Pero esos diagnósticos nosotros debemos hacerlo por lo menos una vez al año, ya toda institución debiese hacer un diagnóstico institucional una vez al año para replantearse. Ahora, una reingeniería siempre son cambios mayores y como lo veíamos de antes, o sea, para nosotros poder hacer esos cambios mayores, esa reingeniería, tenemos que ver si realmente es necesaria o no es necesaria, tenemos que ver si efectivamente, digamos, la gente está dispuesta a hacerla, porque en el fondo podemos empeñar toda la fuerza y todas las ganas, pero al final, digamos, insisto, como seres humanos somos resistentes del cambio, digamos, puede ir directo a un fracaso. Entonces, yo no estoy diciendo que no sean malas, son muy buenas, pero tengo que hacer todas las evaluaciones correspondientes, todos los estudios correspondientes y el análisis correspondiente para no equivocarnos. Porque... Ahí estaríamos siendo un poquito en lo que es el benchmarking, ¿no? Es decir, ¿qué cosas podemos quedar, qué cosas podemos mejorar a partir de mi comparación con, digamos, otras áreas? No solamente con otras áreas, con otras áreas y con otras empresas en igualdad de condiciones. ¿Cuántas de estas empresas han aplicado ya esta reingeniería, por ejemplo, fracasando? Por ejemplo. ¿Ya cuántas de estas empresas han hecho cambio en estas áreas y les ha resultado muy bien? ¿Te das cuenta, ¿no? Entonces, eso nos permite, digamos, mejorar nuestra competitividad con los otros porque en el fondo nos equiparamos, pero después le agregamos, lo que vuelvo a insistir, este agregado de la competencia en términos de capital humano y obviamente ahí ya, digamos, logramos hacer un cambio significativo porque otorgamos un valor agregado que los otros no tienen y que nosotros sí tenemos. Y como dato curioso tal vez podría aumentar, Workplace to Work califica mucho eso, lo que es, digamos, cuántas veces se autoevalúa la empresa y qué valores, digamos, está rescatando o mejorando en relación a anteriores gestiones y eso es algo que, digamos, hace sentir al empleado o al trabajador conforme con su institución, no solamente el crecimiento personal sino el crecimiento institucional, profesional, que eso también valora, digamos, una persona al momento de trabajar y por eso le da más estándares de calidad para el Workplace to Work. Claro, lógico, o sea, el hecho de que estamos constantemente, digamos, evaluando, nos permite rectificar rápidamente, por eso es que nosotros cuando hablamos de evaluación hablamos de una evaluación al inicio con un poda o una cadena de valor, una evaluación de procesos que es constante, un seguimiento y obviamente que nosotros cuando llegamos a final de año y vemos si hemos alcanzado los objetivos estratégicos o no, volvemos a evaluar, no los alcanzamos, perfecto, ¿por qué no los alcanzamos? ¿En qué momento fallamos? ¿Qué pasó? ¿Por qué alcanzamos solo un 80 y un 100? Etcétera. Eso es lo único que nos permite rectificar, pero en el fondo la gran mayoría de las empresas o de las instituciones no les gusta mucho evaluarse o no se evalúan, no son rigurosos en la evaluación y ese es el instrumento que nos permite rectificar y mejorar, ¿entendés? a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo trabajaba digo ya ustedes se evaluaron sí, sí, Luisa, sí, mire, conversamos, nos juntamos y ahí tiramos ideas una evaluación, o sea, vimos si estamos bien, mejor, más o menos, pero eso no es una evaluación, una evaluación se hace a partir de un instrumento de evaluación, ya de un instrumento objetivo que nos permita digamos poder mejorar. Luz, ahora sí, mejoró tu señal o no? Claro que sí, licenciada, ¿me escuchan? Ahora sí, dale. Lo que sucede, lo que le he comentado es acerca de la capacitación que uno realiza al personal, muchas veces uno capacita grandes cantidades de funcionarios tanto en públicas como en privadas, pero luego ellos migran con ese conocimiento, con esas capacidades y con esas aptitudes que uno le inculca y se van a la competencia, entonces es complicado, es un costo, es un costo el aprendizaje que se puede producir dentro de las públicas como en las privadas, en las públicas por ejemplo, la persona muchas veces entra de cero o algunas veces entra con algo de conocimiento, es un proceso que desafortunadamente ahí no existe, la capacitación no existe, entonces la persona tiene que aprender por sus propios medios y en el peor de los casos se termina especializando y es eso lo único que va a hacer, esa es la desafortunadamente característica en las entidades públicas. Claro, claro, siempre la capacitación es una inversión y también siempre que corremos el riesgo de que la gente se capacite y se vaya, a no ser que nosotros hayamos hecho las evaluaciones correspondientes y Recursos Humanos tenga claro el tema de motivacional de las personas que ya hemos dicho que la motivación es un eje fundamental en este tema, digamos, la motivación es la que nos mueve a la acción, ¿ya? Nosotros tenemos necesidad pero ya hemos visto como decía Marlo que nosotros no son solo siempre ni primarios ni secundarios, o sea, no son solo de alimentación, no son solo de un buen sueldo, yo no estoy diciendo que un buen sueldo sea malo, todos queremos ganar un buen sueldo, digamos eso, pero existen también otras motivaciones que pueden hacer que un individuo que es muy talentoso se vaya a la competencia producto de que la empresa no supo retenerlo, digamos, ¿ya? Y ahí juega un rol fundamental Recursos Humanos con sus estrategias de retención de talento, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora el tema de lo que habíamos dicho un poco ¿cuáles son estas características de las políticas de recursos humanos? ¿ya? Habíamos dicho que recursos humanos constituyen una guía, o sea, que estas políticas constituyen una guía para la acción, no diciendo qué tengo que trazar, pero además dentro de cada una de estas políticas ha incorporado también valores que para la institución son importantes, ¿ya? Y que esos valores donde yo los encuentro generalmente los tengo que encontrar específicamente donde esté plasmada nuestra adición como empresa, ¿ya? También estas políticas son un rayado cancha, me dice cuál es mi nivel de expresión, hasta dónde puedo llegar, ¿ya? Porque tampoco es que el recurso humano pueda resolver todo dentro de la organización. dan respuesta a las interrogantes o problemas que se puedan presentar cuando hay dudas en cómo podemos aplicar algo o si podemos aceptar algo o cuál es cambio. Estas políticas también nos van diciendo nos entregar dulce al respecto, ¿ya? Corresponde a todas las directrices marcadas por una organización en la que se establece cuáles son los protocolos de actuación y los comportamientos de los empleados cuando hablamos de, no sé, un marco, digamos, laboral, cuando hablamos de, ¿cierto?, el estatuto dentro de la empresa, digamos, el estatuto de los trabajadores, son reglas que se establecen para dirigir funciones, digamos, ¿ya? Y asegurar que estas funciones se desempeñen para lograr los famosos objetivos deseados. Y estas políticas de recurso humano siempre son la guía de la estrategia. Mi estrategia no puede estar alineada en otra óptica que no sean las políticas de la empresa, ¿ya? Recuerden que yo les decía que la estrategia siempre tiene que alinear los objetivos, la misión, la visión y también las políticas que la empresa pretende seguir, ¿ya? Si yo tengo una política, como se dice, del buen vecino, de no contaminar, bueno, entonces cualquier acción que yo cometa en esa línea, digamos, debe ser sancionada al interior de la misma empresa porque está dentro de mi política, ¿ya? El, el trabajar con sellos verde y trabajar en temas de no contaminación, ¿ya? Las políticas de recursos humanos se refieren a la manera como las organizaciones aspiran a trabajar con sus miembros, ¿ya? O sea, ¿cuáles son mis aspiraciones? ¿Qué es lo que yo pretendo hacer y desarrollar con esto? Y cada organización pone en práctica la política de recursos humanos que más le convenga a su filosofía y a su necesidad, donde también encuentro la filosofía de una organización en la misión y en la visión, es ahí donde tiene que estar plasmada, ¿ya? La filosofía de la empresa, los valores de la empresa y por lo tanto a partir de ahí van a salir las políticas que como empresa vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, consejos para una política de recursos humanos. Primero, es importante que estas políticas tengan relación con un plan estratégico, como ya decían, hay una información que sirve como guía para la elaboración, o sea, nos permiten elaborar el plan estratégico porque nos entregan ciertos elementos. Otro elemento importante tiene que ver con el reclutamiento y la selección, ya que tiene que ver con procedimientos normalizados para la contactación de personas. define los criterios a tomar en cuenta a la hora de reclutar y seleccionar profesionales, verificar que las estrategias sean adecuadas para la empresa y contrata a los mejores candidatos buscando disminuir la tasa de rotación, que es sumamente importante, ¿ya? Capacitación de profesionales definen estas políticas cómo se van a impartir a los trabajadores y cuáles serán los temas a impartir, qué tipo de clases se van a desarrollar, porque aquí lo importante es que los empleados participen de las actividades que promueven la capacitación y desarrollo y que además no solamente participen, sino que encuentren que esta capacitación es un aporte, ¿ya? en el ámbito de la evaluación de desempeño, también es sumamente importante tener siempre en cuenta, digamos, las políticas de la empresa, ¿ya? A analizar cuál es el sistema más adecuado para evaluar el desempeño de los trabajadores. Se puede intercambiar un feedback, vale decir, un elemento que sea retroalimentador y analizar los resultados, fijar metas, etcétera, ¿ya? Recordemos que la evaluación siempre tiene que ver con una edición y por lo tanto qué instrumentos de medición yo voy a utilizar, ¿ya? El trabajador va a conocer el instrumento de medición, vamos a discutir el instrumento de medición, que siempre es lo mejor, ya discutir con el trabajador el instrumento de medición, de tal manera que él sepa siempre qué se le está evaluando y por qué se está evaluando eso. Estas políticas también están presentes cuando nosotros vemos el tema del clima organizacional, ya cuando nosotros queremos saber cuál es el clima organizacional, tenemos que aplicar sondeos para poder medir cómo se encuentran, ¿ya? La empresa debe implementar estrategias que aumenten los índices de motivación de los trabajadores y el compromiso de los trabajadores. Debemos ofrecer, digamos, un servicio de, no sé, como dice aquí, de medicina preparada, seguridad, o qué beneficios, debemos acatar las leyes, vale decir, hay una serie de elementos que deben estar dentro de este clima organizacional que son fundamentales y también tenemos que el tema de las políticas de recursos humanos también afectan fuertemente la remuneración porque si existe una política clara de recursos humanos, estas remuneraciones también van a estar fijadas de acuerdo a eso, se establece cómo se van a fijar las remuneraciones de los trabajadores por hora, por cargo, por otros factores, esto es muy importante aunque ustedes no lo crean porque en el fondo cuando hay una política de recursos humanos frente a las remuneraciones no aparecen estas disparidades que de repente aparece un trabajador ganando un bono que nadie sabe por qué se lo ganó, se entiende, ¿no? y que genera mucho roce dentro del resto de los trabajadores. Entonces, tener una política de remuneración, tener una política por ejemplo de aumento a la remuneración, o sea, yo sé que si llevo tanto tiempo y en tales condiciones y si he sido evaluado de manera exitosa durante los últimos dos años, o sea, lo tengo claro, sé lo que va a pasar, y no me encuentro con estos bonos fantasma que aparecen digamos de la nada. Ahora bien, vamos con el tema de los modelos de gestión de recursos humanos. existe una variada gama de clasificaciones de estos modelos. Ya tenemos por un lado los modelos de recursos humanos que se clasifican por objetivos, por decir, qué se intenta alcanzar, cuál es, digamos, el objetivo final. Y bajo eso tenemos los modelos de recursos humanos que están orientados al control, al autocompromiso, a la alta implicación, al alto rendimiento, a la seguridad en el trabajo, a la orientación al cliente, o sea, cada uno de estos va a depender un poco del objetivo de la empresa, el modelo que voy a aplicar. Por ejemplo, aquellos que están digamos orientados hacia el alto control, se tiende a incrementar la eficiencia y o la productividad de los empleados, un poco lo que veíamos del modelo de Taylor, del modelo de Ford, del modelo digamos de la época industrial en donde en el fondo lo que le interesaba era ver digamos el seguimiento de los empleados. Las actividades se usan a la reducción de los costos directos del proceso de producción y a mayor aprovechamiento de los recursos. A eso se refiere específicamente el modelo de control. Existen también tipos de modelos de gestión de control, está el tipo familiar, el burocrático, el de control por resultado, el control a Ford, que en el fondo digamos cada uno de estos modelos digamos va a responder a una estructura determinada. El familiar es funcional y centralizado. En más de alguna ocasión hemos trabajado en estas empresas que son familiares donde está el papá, el dueño, el hijo, los gerentes, etcétera. ¿Ya? El burocrático que tiene una elevada formalización y un estilo de dirección impersonal y formal, el de control de resultados y el de control a Ford, que en el fondo digamos tienen que ver con estos mismos. Todos estos modelos lo que persiguen es alcanzar un objetivo determinado que es el control. Porque yo les puse aquí una digamos caseta de aviación porque en el fondo la caseta de aviación todo el mundo sabe lo que pasa dentro de una caseta de aviación porque tiene que haber un control máximo por una cosa evidente. Si no hay un control máximo los aviones chocarían al aterrizar o chocarían en cualquier parte. Entonces, se caracteriza por eso. ¿Ya? En estos modelos las tareas están claramente definidas y establecidas. Hay un desarrollo y proceso de toma de decisiones que es absolutamente centralizado. Existe bajo nivel de demanda en lo que se refiere a capacitación y estrés a los trabajadores. Hay una generación de escasa interdependencia entre los empleados. Hay poca o nula atención a la capacitación porque en el fondo digamos es un modelo tremendamente rígido estático. ¿Ya? O sea, lo que me interesa es que se haga siempre lo que se dice. Existe un segundo modelo que también tiene que ver con esta relación entre objetivos que es el modelo del alto compromiso. ¿Ya? El objetivo es que aquí que el empleado se identifique con los objetivos de la organización. ¿Ya? Se establece una serie de prácticas para que el empleado con su actividad pueda contribuir al logro de los mismos. ¿Ya? Un poco que tiene que haber una identificación entre lo que la empresa ha decidido por así decirlo o lo objetivo de la empresa y lo objetivo de los empleados por eso se llama el de alto compromiso. ¿Cuáles son las prácticas que se utilizan en este modelo? Generalmente se ocupa la práctica del diseño y establecimiento de procesos de socialización organizacional. Todos los empleados saben qué modelo estamos trabajando. Todos los empleados saben cuál es la estrategia de gestión de recursos humanos, cuál es la planificación de modelo, cuáles son digamos las expectativas de la empresa. es algo de conocimiento público. Hay una dotación selectiva de una plantilla que permite la creación de estrechos vínculos psicológicos entre los empleados y la organización. Hay una identificación con la empresa. Hay atención a la formación y al desarrollo de esta plantilla de trabajadores digamos. Y entonces este modelo se caracteriza por la socialización, por la promoción interna, por la atención a la plantilla y por vínculos psicológicos entre la empresa y el empleado. Existe un tercer modelo que es el de la alta implicación y generalmente este modelo los objetivos que las prácticas se encuentran dirigidas a modificar la naturaleza de las tareas del trabajo y la responsabilidad sobre las mismas. Se basa en la estructura de la creación de grupos de trabajo y las prácticas quizás consisten en facilitar la facilitación de la información del flujo de la información y el empowerment de la fuerza de trabajo, el empoderamiento que tiene esta fuerza de trabajo en lo que se está desarrollando, o sea, la identificación que tiene esta fuerza de trabajo. ¿Ya? Facilidad en el flujo de la información y el empoderamiento de trabajo son dos características fundamentales de este modelo de alta implicación. El de alto de remendimiento también comparte con el modelo de alto compromiso o de implicación, pero tiene un mayor alcance y se encuentra en las prácticas. Aquí se trata a los empleados con respeto, se tiende a invertir en el desarrollo de los empleados y se promueve la confianza en la dirección y en el compromiso con la consecución de las metas organizadas. ¿Cuáles son estos equipos? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo los vamos a desarrollar? Etcétera. Entonces aquí hay un trato respetuoso, inversión, se invierte en el desarrollo, confianza en la dirección y hay un compromiso digamos a toda parte. Y hay otros modelos que están prioritariamente orientados hacia la seguridad del trabajo. Generalmente aquí encontramos empresas como metalúrgica o mineras que tienen digamos mineras que son como ya más grandes o responsables en términos de sus trabajadores. Entonces que tienen digamos un serio compromiso con el tema de que la seguridad del trabajo sea un elemento prioritario. ¿Ya? Porque cualquier accidente puede en alguna medida alterar los objetivos de la empresa. Imaginemos una constructora que toda la semana tiene no sé un accidente alguien se le cae no sé de la conducción o tienen accidentes graves claramente esas empresas van a ser sancionadas y en muchos casos inclusive pueden ser cerradas. Entonces por eso que estas empresas algunas se tienen como están orientadas precisamente digamos a esta seguridad. y este modelo propone desarrollo de liderazgo potenciación del trabajo en la calidad evaluación de las prácticas de dirección y todo esto permite reforzar el clima de seguridad. Ya sobre todo en las empresas donde hay riesgos laborales fuertes se ocupa este modelo ya fuertemente. Y otro modelo que son los que ocupan prioritariamente las empresas del retail o sea para decir digamos las empresas como que están digamos prioritariamente desarrolladas en el ámbito de la venta ellas están orientadas precisamente al cliente y por lo tanto es muy importante en ellas obtener ventajas competitivas implementar la satisfacción del cliente a través de la aplicación de estos métodos sistemáticos y científicos en cuanto al sistema de producción o sea le interesa saber digamos cómo el cliente se siente más cómodo y por lo tanto desarrolla una serie de mediciones tanto cuantitativas como cuantitativas para poder saber digamos cuál es el sentimiento del cliente ya por eso aquí encontramos una serie de no sé encuestas para saber si efectivamente el cliente está satisfecho con tal champú con tal crema con tal digamos cambio dentro de la institución inclusive se hace hasta evaluación para saber digamos si está de acuerdo con con los cambios en la marca por ejemplo o en el logo de la marca o en el color institucional etcétera ¿ya? aquí hay una implicación de los empleados hay una formación e incentivo al rendimiento sumamente importante y estos modelos están orientados a traer una prestación de servicio de alta calidad al cliente ¿ya? son modelos netamente orientados hacia el negocio hacia la pensión hacia digamos un poco como 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 podemos digamos trabajar mejor la satisfacción ¿ya? y otro modelo que es sumamente interesante el modelo de McGregor que este modelo ¿por qué me interesa? porque siento que en alguna medida ¿ya? desarrolla un análisis sobre el comportamiento de las personas dentro de cualquier organización ¿ya? ¿qué es lo que plantea este modelo? ¿ya? este modelo dice que los comportamientos presentes en el liderazgo o sea vale decir en la gerencia obedecen a la percepción que tienen estos directivos sobre sus trabajadores o sea los gerentes ya tienen una percepción sobre sus trabajadores y por lo tanto este modelo se habla de la teoría de las expectativas ¿qué espera el gerente del trabajador por así decirlo o del operario ¿ya? y esta expectativa sugiere que una persona actúa de una manera según la creencia de que tras de realizar una acción llegará la recompensa o sea todos cuando hacemos algo lo que pretendemos es una recompensa ¿ya? McGregor en su libro El lado humano de la organización plantea esta teoría sobre los comportamientos de los directivos los cuales se denominó el X y el Y ¿y qué nos dice? que existen dos premisas opuestas sobre la naturaleza humana o sea vale decir existen los trabajadores X y los trabajadores Y ¿ya? los trabajadores X son aquellos seres humanos que no les gusta el trabajo y lo evitarán cuanto sea posible ¿ya? versus el Y que es un empleado que le gusta contemplar el trabajo como algo natural como el descanso o el juego o sea como algo que forma parte de la vida humana el X generalmente debe ser obligado es controlado a partir de amenazas y de castigos para encaminar su esfuerzo hacia la consecución de los objetivos organizacionales o sea poco y nada le interesan estos objetivos ¿ya? versus el Y ¿ya? que no necesita ningún tipo de castigo ni de amenaza que ejerce su autodirección su autocontrol y está comprometido directamente con los objetivos ¿ya? los X que prefieren ser dirigidos en vez de dirigidos o sea no les gusta que le den la posibilidad de ellos generar nuevos cambios sino que en general le gusta y le digan lo que tienen que hacer y los Y que en general no les gusta mucho que les digan lo que tienen que hacer y sus recompensas se hagan ligadas a los compromisos asumidos que ellos tienen con la institución donde trabajan ¿ya? el X que constantemente evita las responsabilidades en la medida de lo posible va versus el Y que puede aprender y aceptar hasta buscar responsabilidades mayores inclusive el X que es el hombre común es relativamente poco ambicioso y además se preocupan ante todo por el bienestar y la seguridad personal individual versus el Y que tiene una imaginación es creativo ingenioso está presente en la mayoría de las personas el potencial humano se los utiliza digamos de manera parcial ya entonces tenemos esta teoría del X y el Y y de este modelo de X y el Y de Magrego que dice que en general los gerentes cuando ven a su empleado o los ven como un X o los ven como un ¿ya? entonces aquí un poquito lo mismo ¿ya? en el X se va a ocupar un estilo de administración tradicional versus en el Y que se ocupa un comportamiento más actual cada vez más utilizado en términos de estos nuevos modelos que plantean liderazgo cambio etc. ¿ya? existen también ciertos criterios para clasificar estos modelos ya existe una propuesta racional de los modelos clásicos y tradicionales y una propuesta digamos o nuevas protestas para clasificar entonces en el fondo aquí me gustaría un poquito ya que compartiéramos ya con nuestras cámaras por favor para un poco analizar este modelo Y y este modelo X y para analizar los modelos anteriores ya hay otros no tenemos el modelo de Chavonato tenemos una serie de modelos de gestión de recursos humanos ¿cuál es el más apropiado? bueno no soy yo quien lo va a decir sino que en el fondo son ustedes a partir de lo que ya decía Marco por ejemplo este análisis foda este digamos cadena de valor que vamos a aplicar dentro de la institución la que nos va a permitir poder evaluar si efectivamente ocupo qué modelo de alto compromiso de seguridad de gestión de o sea qué modelo específico voy a utilizar eso depende mucho del diagnóstico organizacional ya comentarios preguntas hasta aquí ¿hay alguna pregunta? Jacqueline 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 sí licenciada ¿qué te parece este modelo? ¿cómo crees que se pueden aplicar? bueno en la teoría es en la práctica es ya un poco más más complicado porque el 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 trabajar con personas en una organización hace mucho del equipo de trabajo de recursos humanos si bien tiene que ser conformado por vista de esta área un psicólogo que veo que el rol importante es acá es fundamental pero que muchas empresas no están acostumbrados a tenerlo a la empresa como si porque no no saben mucho la función o tienen el poco criterio de saber cuál es el rol de un psicólogo en esta área entonces creo que por ahí pueden hacer un gran aporte porque por ejemplo de reclutar el personal algunas pocas empresas privadas manejan lo que es una evaluación psicológica hacen las evaluaciones qué sé yo de conocimiento que son válidas y una entrevista pero creo que el rol aquí psicólogo va más allá de esas evaluaciones y también pues puede colaborar y aportar a la empresa en este tipo de capacitaciones de motivacionales y para un para una para una solución de conflictos que puedan presentar las empresas de entrizaciones ahora mi pregunta es la siguiente ¿ustedes creen que podemos trabajar en recursos humanos sin utilizar ningún modelo? ¿Luz? No no sería posible licenciada o sea todos en cada una de las instituciones dependiendo de la naturaleza de la entidad se puede aplicar uno o varios modelos como usted decía depende mucho de qué es lo que hace si estamos hablando de una empresa hospitalaria de una entidad que se encarga de proporcionar servicios de salud entonces las necesidades serán otras será una atención tal vez por objetivos tal vez por seguridad entonces depende mucho de la institución el análisis interno que se tiene que realizar dentro de las instituciones tiene que acaparar puntos neurálgicos de las actividades de la institución y conforme a eso ir desarrollando todo tan estratégico en todas las áreas en los recursos humanos claro claramente de todas maneras ¿José? no incluso este acá en Santa Cruz el modelo empresarial es todas son empresas familiares entonces por más que tenga un modelo autoritario igual tienen el modelo familiar que se basa en en una función centralizada ¿no? que es más que todo el recurso humano no tiene poder de decisión más que allá de ofrecer un servicio sobre todos los procesos del área ¿no? claro pero sí yo creo que todas tienen un modelo todas tienen un modelo porque todas responden a un marco el modelo es el marco en donde nos vamos a mover es el marco en donde se van a mover nuestras políticas de recursos humanos donde se van a mover nuestras acciones donde se van a mover nuestras prácticas planeación estrategia etcétera ya entonces tenemos que aplicar un modelo el tema es cuál elegimos ¿ya? y ese cuál elegimos claro por ejemplo si nosotros analizamos el modelo X y de MacGregor es cierto todos en el colegio hemos tenido digamos los compañeros que son proactivos es más en el modelo hay algunos lo decía Mayo ¿no es cierto? que cuando nosotros nos destacamos mucho molesto cuando no hacemos nada también molesto y también somos rechazados ¿no es cierto? entonces si nosotros asumimos un poco los descubrimientos de Mayo con un poco esta práctica de MacGregor ya efectivamente dentro de la empresa existen los X y existen los Y ¿entiendes? hay gente que le molesta ser mandada porque sabe lo que tiene que hacer porque es proactiva porque no le gusta que lo ande vigilando porque realiza su trabajo de manera profesional pero también en la misma empresa hay gente que no sé porque te dan la vuelta y ya se está tomando el café después ya está saliendo a almorzar antes de tiempo o está marcando el reloj así o está parado al lado del reloj para marcar eso existe existe en la realidad ¿se entiende? Marco ¿tú querías decir algo? Sí bueno un pequeño aporte ¿no? considero que digamos si no si bien no todas las empresas pero una gran mayoría al inicio tal vez adoptan un modelo X digamos ¿no? para tener digamos mayor control estar incluso con una postura neoclásica en cuanto a la administración de recursos humanos pero como también lo decía la compañera Luz a medida de que evolucionan las necesidades las diferentes actividades de la empresa entonces va adoptando nuevas medidas tal vez se puede llegar a un modelo Y y bueno pues como también usted lo decía existen siempre personas X y personas Y en toda toda empresa y pienso que digamos la el principal digamos la principal competencia que se debería buscar en un funcionario es la capacidad de adaptación al cambio es decir estar abierto a nuevas ideas abierto a nuevas expectativas ¿no? otro dato curioso por ejemplo la empresa Google tiene una política donde obliga a todos sus funcionarios a dos horas al día a sentarse en una mesa de hockey y jugar como una medida de digamos sobrellevar la carga laboral eso digamos en nuestro contexto ¿no? acá en Bolivia tal vez no sea bien recibido es más tal vez a patadas nos voten si presentamos esa propuesta pero la idea es la capacidad de adaptarse a nuevo cambio de abrirse a estas nuevas expectativas ¿no? entonces ahí yo pienso que tal vez en teoría debería adoptarse un modelo Y en la mayoría de las instituciones exacto exacto pero ya sabemos que el ser humano es resistente al cambio por lo tanto como sabemos tenemos que partir de esa premisa tenemos que partir de esa premisa porque eso nos permite generar innovación porque si nosotros creemos que cualquiera de las ideas que nosotros vamos a hacer va a ser bien recibida no es así no es así ¿ya? por lo tanto tenemos que tener estar conscientes de que eso va a suceder ¿ya? y que tenemos que ser inteligentes para revertir esa situación ¿ya? vamos a terminar entonces con el tema de cuando veíamos el tema de las propuestas otra forma vimos que una forma de clasificar este modelo era por objetivo otra forma de clasificar este modelo es por su propuesta racional o sea existen los modelos clásicos y tradicionales y los modelos que plantean nuevas propuestas que sería otra forma de clasificar esta 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 yuntiva entonces los modelos tradicionales ponen en fácil la tarea y en la tecnología su concepto la idea es el hombre económico la recompensa salarial y material mayor eficiencia gracias al método de trabajo su preocupación por el contenido del cargo el gerente imparte las órdenes y pensiones esas son las características en general de los modelos tradicionales de recursos humanos ¿ya? y ahí tenemos el modelo de Berkey Davis de Deezer de Milkovich el de Chavinato que es uno de los más reconocidos en términos de los modelos clásicos el modelo Casio que también es muy reconocido en términos de modelos clásicos todos son modelos clásicos tradicionales en el ámbito de la gestión de recursos humanos ¿ya? y aquí tenemos el modelo de Davis ¿ya? el modelo de Deezer de Chavinato ¿ya? de Casio ¿ya? pero yo lo que quiero ir es a estas nuevas protestas de los modelos de gestión de recursos humanos ¿qué características tienen estas nuevas propuestas? estas nuevas propuestas la característica que tienen es una diversidad de enfoques un poco lo que decía Marco o sea Google plantea digamos que los trabajadores hagan tal cosa hay otras empresas japonesas que plantean que los trabajadores tienen que dormir siete y por lo tanto les ponen boxers y espacios para que duerman durante la hora de trabajo media hora una hora etcétera ¿ya? o sea hay una diversidad de nuevos enfoques ¿ya? son modelos que buscan mejorar el uso del conocimiento en la organización utilizando comunidad los equipos de trabajo ¿ya? eso es fundamental porque le ponen énfasis a lo que estamos hablando que es el capital intelectual ¿ya? el conocimiento intangible se basa en el conocimiento extensivo de los equipos de trabajo la diversificación en los equipos de trabajo ¿ya? la gestión de recursos humanos se convierte en una herramienta poderosa para competir en el valor del conocimiento o sea en esto que me da la ventaja competitiva que es el valor del conocimiento ¿ya? el desarrollo del sistema de gestión de recursos humanos basado en el conocimiento es una de las más importantes estrategias en la creación de una lo que ya hemos dicho ventaja competitiva cobran importancia los kits que son los procesos colaborativos en los que la gente emplea conocimientos únicos y compartidos para alcanzar un resultado común y los procesos se basan en la adquisición distribución combinación creación y aplicación y revisión del conocimiento o sea aquí el tema es generar esta ventaja competitiva en base a el conocimiento como a partir de la comprensión de equipos de trabajo que además son móviles o sea están constantemente haciendo un poco de todo o sea hay gente que recordemos el modelo Ford en la cadena de montaje ¿no es cierto? un trabajador estaba 30 años poniendo la rueda derecha del auto ya aquí no aquí las personas pueden constantemente ir moviéndose a distintas áreas conociendo otras digamos otras áreas y viendo cómo ellos pueden gestionar también ahí con sus ideas con su conocimiento etcétera ya uno de estos modelos es el modelo transicional ya que plantea los cambios sociales culturales y económicos tienen efecto en la definición de los cargos ya cómo yo voy a definir cada cargo qué indicadores yo les voy a proporcionar plantean que los escenarios deben ser escenarios de transformación producto que la sociedad es una sociedad de cambio por lo tanto aquí los trabajadores tienen mayor nivel educacional se exige que las personas tengan constante capacitación hay una forma jerárquica de autoridad y dependencia comienza esa forma jerárquica de dependencia cambia los cargos se vuelven más complejos no son tan específicos las organizaciones hacen énfasis en el core del negocio o sea va a decir en lo central cuál es el negocio central de la empresa ya externalizando los demás ya y este core es la principal característica distintiva de la organización ¿cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a elegir un modelo? primero entender que como la sociedad no es estática las estructuras tampoco son estáticas debe haber una adaptabilidad al contexto sociocultural y al entorno yo puedo tener todas las ganas de utilizar el modelo URI pero al hacer un análisis de la cultura organizacional de cómo se organiza la gente en la institución donde estoy trabajando probablemente no va a ser el más adecuado ¿ya? coherencia con los store holders cómo funciona estos store holders y cómo funcionan los grupos digamos que se forman parte de la organización y estos grupos formales informales debo ver la necesidad de estructura según recursos existentes y potenciales reales ¿ya? recuerden que yo puedo tener la mejor voluntad del mundo pero sin recursos no puedo hacer mucho ¿ya? por eso la necesidad inmediata y plurianual de la institución en la que yo estoy todos esos elementos yo tengo que tomarlos en cuenta cada vez que voy a buscar un modelo de gestión de recursos humanos entendiendo además que recursos humanos tienen que ver con todos estos ámbitos que tienen que ver con gestión de empleo de rendimiento de compensación de desarrollo de resolución de conflictos de organización laboral de planificación de política o sea entendiendo que yo tengo que abarcar todos estos aspectos dentro de la administración de recursos humanos tengo que tener claridad con el contexto que estoy trabajando en el medio y además tengo que tener claridad cuáles son los subsistemas que hay dentro de cada uno de estos digamos labores o dimensiones que tienen que ver con recursos humanos o sea por ejemplo cuando yo entiendo que existe una previsión de recursos humanos ahí yo estoy hablando de selección reflutamiento socialización administración de sueldos cuando yo hablo de la aplicación de recursos humanos estoy hablando también de análisis de descripción de los puestos de planificación de ubicación o sea tengo una idea y esa idea la tengo que diversificar en qué más estoy abarcando entonces todos estos elementos tengo que tomarlos en cuenta en el modelo en el momento en que yo decido hacer una elección de un modelo u otro ya y para terminar bueno aquí tenemos otro ejercito práctico que ustedes tienen que hacer ya ya estamos voy a dejar de compartir la pantalla para que vean ya estamos con los grupos formados ya sé que tuvieron algunos percances pero me llegaron todos los trabajos a mi correo así que no hay ningún problema voy a contar de esta semana ya los que son de esta semana los tienen que subir a la plataforma ya pero los otros ya los tengo en mi correo así que quieran cuidado ya había plazo para entregar el tercero hasta hoy día así que los que no lo han enviado me lo envían en el recurso de aquí hasta los 12 en plazo así que no es problema ya quisiera saber si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver de los modelos y si piensan que existiría algún otro elemento que tenemos que también tomar en cuenta en el momento en que como gestores recursos humanos hay que elegir un modelo determinado ¿hay algún otro factor que ustedes consideren que es importante también tenerlo en cuenta? o al que ustedes le harían una mayor relevancia acá en Bolivia por ejemplo yo pienso que en los subsistemas de recursos humanos ¿no? viendo en los distintos subsistemas creo que habría que hacer énfasis en en la aplicación de recursos humanos y en el desarrollo de recursos humanos ¿no? porque clásicamente o sea de manera clásica en Bolivia en la mayoría de las empresas y en las que he trabajado yo gestión de recursos humanos es un área muy relegada ¿no? donde nos limitan directamente a pago de sueldo prestaciones sociales y el proceso de reclutamiento ¿no? alguna que otra cosa sin embargo creo que en todas las empresas debería aplicarse ¿no? desde ahí hacer énfasis en los distintos subsistemas y algo que evita bien el tema de la gestión por competencia ¿no? que es algo muy importante para el desarrollo del personal creo que creo que en eso ¿no? hacer énfasis en los subsistemas que actualmente no se está aplicando en Bolivia ¿alguien más? sí bueno tal vez un pequeño aporte ¿no? lo que también se debería tomar en cuenta dentro de los subsistemas de recursos humanos de repente podría ser el plan de rotación es decir si yo tengo un funcionario que está cinco años detrás del mismo escritorio detrás encima la misma silla eso bueno puede llegar a ser incluso poco saludable ¿no? puede afectarle llegando a generar un poquito de burnout pero ¿qué pasaría si digamos esta persona deja por X o Z motivos la empresa? entonces de repente es el único que sabe manejar digamos el sistema es el único que tiene acceso digamos a una plataforma específica entonces cuando él se vaya voy a generar una un riesgo en el plan de continuidad del negocio ¿no? entonces el tiempo que esta persona no esté ahí a mí me va a generar bajo desempeño tal vez voy a perder incluso algunos indicadores ¿no? entonces tal vez habría que hacer el énfasis en que cada cierto tiempo las personas dentro de la misma área puedan rotar de puestos para no solamente que crezcan a nivel profesional sino a nivel personal también ¿no? poder adquirir nuevas competencias nuevas habilidades es algo que bueno desde mi punto de vista ¿no? y lo comentaba también con mis compañeras de grupo es algo que no se ha visto o al menos particularmente yo no lo he visto en mi experiencia ¿no? no he visto hasta ahorita un plan de rotación siempre hemos visto digamos hay un puesto vacío se hace el proceso de reclutamiento y selección correspondiente cuando incluso si hay algún funcionario dentro del área él también se tiene que postular pero no hay esta rotación de puestos que bueno a mi parecer podría ser algo en lo que se debería hacer énfasis sí y yo quiero aportar algo más a mi marco me parece muy muy interesante lo que acabas de decir porque en general como somos resistentes al cambio ya no nos gusta mucho esto de rotar pero hoy en día todos los modelos contemporáneos exigen trabajadores que sean capaces de rotar o sea que sean capaces de ser mucho más versátiles que es su accionario ya a mi me pasó que yo trabajo con varios diseñadores en la editorial y que por ejemplo ellos estaban acostumbrados había un autor que solo trabajaba con tal diseñador y otro autor que solo y de repente tenía al mismo diseñador trabajando cinco meses con un autor diciendo pues al final este libro no sale súper caro o sea tengo uno de los mejores diseñadores trabajando solo para este libro que hay corta ¿no? entonces yo les dije no de ahora en adelante nosotros vamos a trabajar los proyectos y qué sé yo tú vas a trabajar dos meses con este autor después vas a trabajar y al principio los autores decían no yo quiero mi diseñador y solo esto y después resulta que se fueron acostumbrando a que habían otros diseñadores que eran también mucho más creativos inclusive ¿me entiendes? pero esta rotación que les tocó que una les cambió los clientes les cambió también un poco digamos los autores que ellos lograron ser mucho más versátiles en esta área te das cuenta mucho más versátiles en el sentido que ya si llegaba si había alguno que estaba en vacaciones bueno cualquier otro lo podía cubrir ¿me entiendes? pero no era que se iba a vacaciones y resulta que nadie más sabía qué estaba haciendo el otro y por lo tanto era imposible cubrirlo pero como tú dices a la gente le gusta trabajar ahí y estar ahí y no rotar y no aprender nada de lo que tenga que ver con el otro ya me pasó también que yo en un momento dije ya nosotros hay más digamos de ser diseñadores que tienen que conocer todo el proceso completo del diagramado por lo tanto tienen que trabajar con planchas ver cómo funcionan las máquinas entonces los mandé a capacitarse para llegar y claro dicho y hecho o sea de repente se nos informaba a Linda Ayer yo que estaba un diseñador y lo podía poner perfectamente ahí a hacer todo ese trabajo porque ya habían recibido la capacitación no estaban a perfecta cabalidad pero sí ayudaba mucho el hecho de que de estas rotaciones de irlos cambiando de ir generando digamos movimiento dentro de la misma institución de tal manera que ellos pudieran irse desarrollando en distintas áreas en distintas áreas y fíjate que lo motiva mucho ha motivado mucho la gente porque además empieza a aprender nuevas cosas ya empezamos a hacer nuevas cosas y eso es sumamente interesante ¿ya? ¿hay alguna que pregunta? Licenciada tal vez no es una pregunta pero sí un aporte en cuanto al modelo orientado al cliente que nos dice que para la satisfacción de los clientes tenemos que tener métodos sistemáticos yo sé que por experiencia que los métodos que pueden haber son tan diferentes los mismos métodos no funciona con la misma cantidad de clientes o sea pueden ser línea una línea para personas adultos mayores otra para jóvenes porque para realmente satisfacer a todos los clientes es un mundo de métodos hay personas que realmente son cerradas no entienden entonces realmente yo estoy muy de acuerdo con que dice métodos sistemáticos científicos porque hay personas tan diferentes que no entienden totalmente cerradas como que hay otras que son mucho más abiertas y es mucho más fácil hacerlas entender y que se vaya satisfecho de la oficina con el producto que se le puede ofrecer claro sí de todas maneras de todas maneras Carla ¿tú querías aportar algo? sí licenciada en el tema de la rotación que mencionaba el compañero es muy interesante sin embargo todo este tema de la si una persona va a rotar de cargo a otra tiene que capacitarla mucho ¿no? porque a mí me ha pasado yo he intentado yo he intentado hacer la rotación y la la persona nueva en el puesto ha cometido muchos errores entonces la la anterior la que estaba en el puesto originalmente me decía no confía en su trabajo es doble trabajo para mí porque al final tuve ella tuvo que arreglar todos los errores de esa persona porque no lo hizo bien entonces antes de hacer una rotación hay que hacer una capacitación un buen tiempo ¿no? y es un poco difícil también porque generalmente la gente está con exceso de trabajo entonces tomar un tiempo para una capacitación y para ver los detalles es complicado entonces sí es muy interesante ¿no? la gente le gusta a veces cambiar de como decía la compañera hay gente que le gusta que es receptiva que acepta los cambios que acepta nuevas cosas pero hay gente también muy complicada y yo le comento esa experiencia que tuve ¿no? yo hice una rotación interna y resulta que la tuvimos que volver a convocar a la otra persona y tuvo que arreglar todos los errores y fue contraproducente ¿no? en ese sentido no, claro claro que sí claro que hay gente que aprende mucho más rápido que otra pero también tenemos que tener la idea de que todos aprendemos o sea de que los Einstein los Newton los Da Vinci aparecen una vez cada 100 años los 100 años en general todos tenemos una cohesión intelectual normática entonces todos aprendemos hay alguna gente que tiene mayor actitud o mayor habilidad para algunas cosas pero en general todos aprendemos pero yo creo que también tenemos que tener un poquito la paciencia para enseñar tener en cuenta y la generosidad para enseñar porque hay mucha gente que también es muy poco generosa en la enseñanza o sea no les gusta enseñar no les gusta compartir sus conocimientos y eso hace que a mí me ha tocado dar clase y me dicen dice ¿usted deja el pago? sí ¿por qué no? si la información está en todas partes no que los profesores anteriores no pasaban sus pagos no los dejaban o sea no pasaban y punto y uno queda así como pero ¿cómo si tú estás enseñando y obviamente que preparas una clase y esa clase está hecha para esos estudiantes obviamente que no veo cuál es el sentido de no entregar la información la información está en todas partes ¿ya? entonces y hay que tener la generosidad también para entregarla digamos o sea no sirve de nada que yo me la guarde para mí misma o sea y la paciencia también para que el otro pueda aprender ¿me entiendes? me pasa que mi hijo siempre me dice le molesta mucho la gente que ve a una persona que está de estos autos que están aprendiendo a manejar y tú lo gocinea lo gocinea y que qué sé yo como si tú hubieras nacido manejando nadie nace manejando todos debemos manejar en algún momento estábamos ahí del otro lado ¿me entiendes? del que se te paraba el auto del que no podías hacerlo andar del que te costaba doblar o sea siempre hemos estado al otro lado después cuando aprendimos ya se nos ha hecho mucho más fácil entonces obviamente que hay que tener como un poco de generosidad en ese aspecto y por eso que el rol de recursos humanos en ese aspecto es muy importante generar esos espacios generar las condiciones para que la gente pueda aprender bueno nos pasamos un poquito son las 17 nos vemos el miércoles ya y como les dije ah plazo para entregar este trabajo yo creo que el próximo miércoles no hay problema ya hasta las 12 ¿ya? después nos queda un último trabajo que es el del miércoles y el viernes no les doy trabajo porque tenemos el tema que tienen que ya empezar a preparar el examen que creo que es no sé si va a ser el sábado o el domingo ¿ya? ¿ya? entonces bueno ustedes se ponen de acuerdo y se juntan en sus grupos para desarrollar este trabajo y lo suben de aquí al miércoles ¿ya? gracias ok una consultita el miércoles hasta la medianoche se va a poder sí, sí el miércoles hasta la medianoche no te lo ¿ya? ok que están bien licenciada ya se perdón ya se va a hacer en la plataforma directamente sí o también allá no eso ya lo suben a la plataforma porque a Héctor se le pasó entonces no le puede invitar la plataforma pero ahora ya ese tema ya lo resolvimos así que no hay problema pero en todo caso yo ya los que ustedes ya mandaron ya los tengo en mi correo así que no hay ningún problema ¿bien? ok gracias ok cuídense que estén bien gracias igualmente nos vemos nos vemos gracias igualmente te pasen buena noche estimados y estimadas gracias chao chao chau 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 Gracias. Gracias. Gracias.